Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el canal tenemos varios videos sobre Fedora y en el día de hoy vamos a hacer un video sobre el Spin Buggy. Un Spin del cual no hemos hecho ningún video específicamente sobre Fedora porque tenemos otros videos, creo que con Ubuntu específicamente hay un video sobre Buggy. Así que en el día de hoy vamos a hacer una instalación de Fedora Buggy. Por supuesto la última versión de Fedora, Fedora 39. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreVay.net. Pues nos vamos al sitio de Fedora, vamos, bueno, antes de llegar aquí podemos ir directamente a la página del Spin Buggy. Y desde aquí nos podemos descargar este Spin. Así que yo me he descargado este ISO que es una imagen viva y vamos a levantar esa imagen viva a partir de una máquina virtual usando VirtualBox. Como podemos ver aquí en la descripción, Buggy es un escritorio que usa un enfoque tradicional y que en el caso de Fedora se han incluido un conjunto de aplicaciones que se ajustan muy bien a este escritorio. Así que yo tengo mi máquina virtual acá y quiero mostrar que le he dado 4 GB de RAM, 4 procesadores y bueno, tengo aquí el orden de inicio. Como pueden ver primero marcado disco duro y después el medio óptico. Si vamos a la parte, bueno, no tenemos que ir a otra parte, simplemente aquí tenemos marcado EFI que es para las motherboard modernas. Así que vamos a hacer una instalación de Fedora Buggy y ahora iniciamos la imagen viva. Como pueden ver, yo puedo comprobar esa imagen antes de lanzar la imagen viva o simplemente puedo comenzar. Lo que hace el comprobar la imagen que hace un chequeo, un chequeo para ver si no está corrupta la imagen. Y así de esa manera comprobar que la imagen que usted ha descargado es la imagen original. Esto es para evitar, por ejemplo, que su DNS haya sido envenenado como Poison DNS, un ataque que es específico de los DNS y de esa manera pueden redirigirlo, por ejemplo, a otro lugar. Bueno, en fin, aquí tenemos la imagen viva y no me muestra la opción de instalación, una ventana para instalar directamente o probar la imagen viva. Lo que me parece bien que vaya directo a la imagen viva y tenga la opción de probar la imagen sin necesidad de instalarla en su disco duro, sin necesidad de modificar las opciones de su disco duro. Entonces puede explorar toda esta imagen viva antes de decidirse de instalarlo y de esta manera tener una idea de qué va este escritorio. No obstante, nosotros vamos a hacer una instalación de Fedora Buggy teniendo en cuenta que el proceso de instalación... Bueno, me lanzó un error, pero de todos modos me lanzó Anaconda, que es el instalador de todas las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux o que tienen alguna relación con RedHack Enterprise Linux. Aquí tenemos el idioma, el idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación y el idioma en el cual se va a instalar el sistema operativo. Tenga en cuenta que por defecto me selecciona el teclado en español, pero usted a lo mejor quiere el idioma en español, pero tiene un teclado diferente, como es mi caso. Así que yo lo voy a cambiar y voy a seleccionar este esquema que me permite acentuar las palabras. El próximo paso es seleccionar el destino de la instalación y aquí puede usar la configuración automática, la configuración personalizada o personalizada avanzada. A mí me gusta el personalizada. Incluso me gusta más que personalizada avanzada. Entonces vamos a usar esta opción. ¿Por qué? Porque yo quiero elegir mi sistema o mi esquema de particiones. VTR File System. ¿Qué le puedo decir de VTR File System? Es un sistema de fichero moderno, pero que yo nunca lo he usado. Realmente nunca lo he usado, digamos, de una manera constante. Por lo tanto, no puedo darle muchos detalles al respecto. De volúmenes lógicos, sí, en servidores. ¿Dónde? Donde usted tiene, por ejemplo, más de un disco duro físico y quiere que el sistema operativo lo vea como uno solo. Entonces ahí es una buena opción usar volúmenes lógicos o quiere redimensionar el tamaño de sus particiones en caliente y ahí también es bueno usar volúmenes lógicos. No obstante, yo a mí me gusta, por lo menos, si no tengo dos discos duros y por lo menos en las computadoras de escritorio, yo me gusta usar partición estándar. Ojo, que los volúmenes lógicos también me gustan mucho, pero por lo general, digamos que de forma general, uso una partición estándar. Por lo general, no cifro mis datos. ¿Por qué? Porque esto conlleva a un riesgo. Si usted pierde la clave con el que cifró los datos, ya perdió todo su trabajo, todo lo que tenía. Entonces, mucho cuidado con cifrar los datos y por supuesto, lo de cifrar los datos sería solo bueno para el directorio home, no para donde instala el sistema operativo. Así que seleccionamos partición estándar y vamos a usar entonces un esquema de particionado personalizado. No obstante, tiene la opción aquí de crear las particiones de forma automática. Usted le da ahí y el mismo instalador le va a crear un sistema de particiones basado en el tamaño del disco duro. Y bueno, de esta manera, digamos que lo hace mucho más rápido. No obstante, nosotros que vamos a crear un sistema de particiones personalizado y el primero, ¿dónde lo vamos a montar? En boot F. Recuerden que allá en la máquina virtual marcamos la opción F. Por lo tanto, no puede ser boot, debe ser boot F. ¿Cuánto le vamos a dar? Le vamos a dar un gigabyte. Un gigabyte de espacio a esa partición. Esto es para Motherboards moderna. Tipo de dispositivo. Partición estándar. Sistema de archivo. FI System Partition. Aquí el anaconda puede ser que enmascare el sistema de fichero verdadero de esta partición y le ponga FI System Partition. Pero probablemente por detrás sea un FAC32. La especificación FI o UEFI, como también se conoce, dice que el sistema de fichero debe ser FAC32. FAC32 y hago hincapié en esto. Me hubiera gustado que no hubiera sido FAC32. ¿Por qué? Porque es un sistema de fichero privativo. Entonces, me hubiera gustado que fuera Stend4 u otro sistema de fichero libre. Vamos a la segunda partición, que es la partición RUB, donde vamos a tener el sistema operativo y vamos a darle unos 30 gigabyte. Yo pienso que con 30 gigabyte es suficiente. ¿De qué? Es suficiente para instalar el sistema operativo. ¿Qué sistema de archivo o sistema de fichero? Pues Stend4 o XFS. También son dos sistemas de fichero muy estables y muy eficientes. Aquí tiene la opción de reformatear. Tenga en cuenta que si ya usted tiene, por ejemplo, un directorio home, entonces lo mejor es no reformatear esa partición, porque le va a eliminar todo lo que usted tenga en esa partición. O quizás si ya tiene una partición, un esquema de partición creado, simplemente el instalador Anaconda lo va a detectar y simplemente va a usar ese esquema de particionado. Vamos para la próxima partición, que es el directorio, o sea, en home. Lo vamos a montar en home y le vamos a dar todo el espacio en disco duro restante. Partición Sistema de Archivo, Stend4. ¿Por qué le vamos a dar todo el espacio restante? Porque es donde más espacio se requiere para una computadora de escritorio. En cambio, para un servidor, la mayor cantidad de espacio asignada debe estar en VAT. Ahora, quizás se pregunte por qué no creamos una partición SWAT. Usted la puede crear. Es muy fácil, es muy sencillo. Simplemente bastaría aquí decirle que es de tipo SWAT y asignarle una capacidad determinada. Puede buscar en internet cuánto o cuánto es el valor recomendado de la SWAT en dependencia de su RAM. Puede buscarlo. Hay consejos, hay artículos sobre este tema. Pero también puede buscar en internet cómo crear una SWAT a partir de un fichero. Y es por eso que en este momento no estamos creando una SWAT. Porque luego la puede crear. También puede buscar en internet información al respecto. Así que solo nos queda decir que hemos terminado el proceso de particionado de nuestro disco duro. Acepto los cambios. Y lo otro es que necesito crear una cuenta de ROOP. Bueno, puede desactivar la cuenta de ROOP. No hay ningún problema. Y de esta manera no puede conectarse con el usuario ROOP. Pero sí es necesario que marque esta opción. Añadir privilegios administrativos a esta cuenta de usuario. Porque o si no, no va a poder hacer nada en su sistema operativo. Así que puede deshabilitar la cuenta de ROOP. Una medida de seguridad. Y a este usuario le marca esta opción de añadir privilegios administrativos. Así que ahora creamos nuestro usuario. Una contraseña que es muy débil. Por eso hay que darle dos veces a hecho. Pero mi recomendación es que no use una contraseña débil. Use una contraseña fuerte. Y ahora comenzamos el proceso de la instalación. Que realmente no sé cuánto va a demorar. Porque es la primera vez que estoy instalando Buggy. El escritorio Buggy en la distro Fedora. Entonces esperemos solo un par de minutos. Y si vemos que se demora. Detenemos el video. Y luego lo reiniciamos cuando haya terminado el proceso de instalación. Esperemos un minuto por lo menos. Esperemos. 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 Bueno, y aunque ha avanzado, ha avanzado bastante el proceso de instalación, bueno, esperemos otro minuto más, a ver, al final usted tiene la opción de, en el video, adelantar el video. Gracias. 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 Bueno y hemos terminado el proceso de instalación, dura aproximadamente de 3 a 5 minutos, así que nos queda finalizar la instalación, este es el error que nos dio ahorita y ahora pues vamos a, bueno este es el área de notificaciones y otras configuraciones, simplemente vamos a reiniciar nuestra instalación, que debe ahora reiniciar por la, por el disco duro y no por la imagen viva, esperemos y aquí tenemos Fedora 39 que usa el kernel 6.5 como pudimos ver, spin buggy, vamos a ver está iniciando y aquí tenemos y me da la impresión de que no usa genome display manager, sino me da la impresión de que usa light display manager para el tema del login, aquí tenemos el usuario, luce muy bien, se ve muy bien el tema oscuro, aquí vemos este panel superior donde tenemos aquí varias opciones, incluso podemos cambiar el teclado, me instaló varios teclados, puedo cambiar a otras distribuciones del teclado, usamos el esquema por defecto seleccionado, aquí la fecha y bueno aquí si queremos suspender o salir, bastante simple me parece esta pantalla del login, pero que luce muy bien, aunque todo está muy 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 oscuro, quizás un fondo de pantalla hubiera sido bueno, pues aquí tenemos la instalación de Fedora Buggy, noto bastante rapidez a la hora de cargar el sistema operativo, a la hora de cargar el escritorio, un escritorio que como dije anteriormente con un enfoque tradicional, donde tenemos el menú con las aplicaciones, un menú que luce muy pero que muy bien, con atajos a las aplicaciones más comunes, barra de tarea, barra de notificaciones y configuraciones, tenemos acá todas las aplicaciones y como puedo ver, es una instalación con muy pocas aplicaciones instaladas por defecto y esto me gusta, y aquí tenemos las categorías de las diferentes aplicaciones, en cuanto al gestor de archivo podemos decir que es Nimo, el gestor archivo de Cinnamon, un gestor de archivo que mantiene el enfoque tradicional de Nautilus versión 2, aquí tenemos Nimo con este tema oscuro, el tema que se integra muy bien en Buggy, un tema que es específico de este spin de Fedora, y que luce muy bien y muy integrado con el escritorio de manera general, ahora podemos seguir por acá en accesorios, vemos que hay un capturador de pantalla para administrar los discos, edit, editor, detecto, que forma parte de Genome y que también se integra muy bien al escritorio, seguimos por acá en gráficos, tenemos LibreOfficeDraw y tenemos un visor de imágenes que se llama Ojo de Mate y por lo tanto ya podemos intuir que este visor de imagen forma parte del escritorio Mate, así que podemos concluir que Buggy es un escritorio que toma, o este spin mejor dicho, de Fedora toma varias aplicaciones de otros escritorios y los incorpora en este spin que luce muy bien, que me gusta mucho, en internet tenemos Firefox y Thunderbird como cliente de correo, en oficina toda la suite de LibreOffice y tenemos el visor reproductor de documento Atril que creo que forma parte de Mate, en sonido y video tenemos Parol, reproductor multimedia Parol y que creo, no estoy completamente seguro sobre este reproductor de multimedia pero me parece que está desarrollado con Qt, no sé, habría que investigar un poquito sobre este reproductor de video pero que se ve muy bien y se integra muy bien al escritorio con un solo detalle de que como pueden notar el mouse desaparece cuando pasa por encima del reproductor como tal. Y vamos a la parte de herramientas del sistema, podemos aquí cambiar las configuraciones de mi escritorio desde el centro de control de Buggy que es el mismo centro de control de Genome y una cosa de Genome que sí me gustaría tener es que Genome me permitiera cambiar la apariencia de mi escritorio, o sea, yo poder cambiar el tema, cambiar la tipografía y cambiar otros elementos relacionados con la apariencia del escritorio, no obstante sé que existe Genome Tweaks que te permite hacerlo pero me gustaría que estuviera integrado ya de forma nativa y sé que es posible hacerlo desde la línea de comando pero en un escritorio tan completo, tan poderoso como Genome no veo la razón para que no esté esa opción aunque agradezco todo el esfuerzo por supuesto del equipo de desarrollo de Genome por ofrecernos este escritorio tan moderno y tan completo claro, estoy hablando de Genome y ¿por qué hablo de Genome? porque el centro de control de Buggy es el mismo centro de control de Genome y porque Buggy usa varias, usa tecnología Genome, digamos que es un Genome modificado sin el Genome Shell entiendo que Buggy lo que hace es no usar Genome Shell, entonces toma varias de las tecnologías de Genome bueno, pues seguimos por acá en herramientas del sistema tenemos este aplicativo para administrar todo el software para instalar, desinstalar y actualizar el sistema de manera gráfica aunque yo no lo uso, prácticamente no uso, siempre uso la línea de comando para instalar, desinstalar por cuestión de costumbre sí me parece que es una aplicación importante porque de esta manera, bueno, usted puede instalar y desinstalar aplicaciones sin ningún problema una de las cosas de las que me falta comprobar, bueno, aquí tenemos, vamos a ver si usa, pues sí, tenemos Rhythmbox un reproductor de música del cual no me gusta, no me gusta este reproductor de música es un reproductor de música que tiene una larga historia y que se incluía por defecto incluso desde Ubuntu 7, Ubuntu 20, 2007 por allá, 20 no, 2007, sí, desde Ubuntu 07 algo, bueno, en fin, desde el 2007 para no entrar en las versiones de Ubuntu ahora sí es un reproductor de música con una larga historia pero que nunca he usado a lo mejor es un tema de que digo no me gusta porque, pero para saber si algo te gusta o no hay que usarlo, hay que probarlo, hay que experimentar con esta aplicación acá tenemos también, bueno, acá tenemos, como pueden ver, tenemos todas las actualizaciones y desde aquí podemos instalar aplicaciones bueno, quería comprobar, quería hacer una comprobación acá tenemos herramientas del sistema vimos el centro de control, monitorear el sistema software y la terminal que es Genome Terminal pero lo que quería comprobar bueno, es Genome Terminal como podemos ver de Genome 44 este Spin usa algunas aplicaciones de Genome 45 y otras como Genome Terminal de Genome 44 quería ver si por defecto tenemos Flagpack pues sí, tenemos Flagpack y esta es una de las cosas que ya Fedora te incluye por defecto donde asume que tú vas a usar Flagpack lo asume así de Fly, digamos lo asume que vas a usar Flagpack y esta es una de las cosas que no me gusta de Fedora porque me estás imponiendo Flagpack que quizás yo no use no obstante, no es algo preocupante de manera general podemos decir que que es un escritorio que luce muy bien que está, que es fluido y muy integrado me gustaría saber que que servidor de sonido tiene vamos a ver si con sudo es posible no sé si escuchan un sonidito ahí esto se puede deshabilitar en la terminal no sé si usa PipeWire pues no habría que buscar dentro de las no dentro de las tampoco bueno, habría que buscar si y cuál es el servidor de sonido que está usando este Spin de Fedora y esto es todo por el día de hoy así que ya voy terminando y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres